Hola queridos amigos, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes un mensaje muy importante para esta época. Comienza la perayá de esta semana diciendo Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo Explica Rashid que la expresión Ordena a Aarón significa que Moshe debía apurarlo al cumplimiento del precepto que él había ordenado. Aquí surge una pregunta ¿Acaso el Kohen Gadol y hermano de Moshe era necesario para él advertirle que se apure en el cumplimiento de la mitzvá del precepto? Y no solamente eso Rashid cita a Rabi Shimon diciendo que Hay mayor necesidad de urgir a una persona a hacer una acción cuando ésta implica pérdida monetaria. Esta última frase agranda más nuestro cuestionamiento frente a esta enseñanza de Rashid. ¿Acaso a Aarón le importaba perder dinero para poder cumplir con un precepto de Dios? No puede ser esto. Esto nos enseña que nadie está exento del cuidado máximo del cumplimiento de su responsabilidad frente a la Torá y sus preceptos. Porque de no ser así, corre riesgo de alejarse de la misma. Todos tenemos que, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de cuidar nuestro compromiso con la Torá. Ella establece reglas claras y necesarias para poder mantenernos como personas que vivimos nuestra vida de acuerdo a la voluntad divina. El hecho de apartarnos de ellas nos pone en una situación de riesgo en la cual nosotros o generaciones posteriores podemos, Dios libre, llegar a alejarnos de la sabiduría eterna, de la conexión divina. Estamos viviendo una época muy difícil, pero a la vez muy clara. Con tanto dolor a nuestro alrededor, tanto antisemitismo a nivel mundial como hace mucho no se sentía, nadie de nosotros en este momento le da una importancia cierta a cambiar el auto, dónde nos vamos a ir las próximas vacaciones, o qué nuevo negocio podemos llegar a hacer. Solo pensamos en nuestra salud, en nuestra familia, en que los secuestrados que sufren día a día vuelvan sanos a casa, que los soldados puedan regresar a sus familias, a su rutina, y que se termine el odio en todo el mundo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para ver las cosas con claridad y luego de todo este dolor, redireccionar nuestra rutina en cosas que en verdad valen la pena y por supuesto debemos el lugar que merece nuestro compromiso con la Torah en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Que podamos aprovechar esta oportunidad para ordenar nuestras prioridades y continuar manteniendo nuestro compromiso con nuestro pueblo y sus preceptos, con nuestra familia y nuestros amigos, con nuestra tierra de Israel y en particular con Dios. Que todo esto termine pronto. Estas palabras sean en mérito y elevación de las almas, de todos los asesinados y pronta curación de los heridos, con verdadera expectativa de que festejemos este próximo Pesach todos juntos, aquí en Yerushalayim, reconstruida. De Harish, Eretz Israel, Shabbat Shalom y Mehorach.